a ver ahí viene la segunda ola después de lo de ayer cuando le daban la vuelta pues luego lo tenían que volver a tirar para acá bueno era lo que se estaba viendo y fijaros como ha entrado por aquí desde aquí hasta aquí ha entrado veis como van en forma de hilo y cuando llega aquí a tierra si viene con interferometría de estas grandes pero cuando llega a tierra se transforma en las interferometrías más pequeñas que son las frecuencias que van emitiendo desde aquí desde españa 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 ya pronto va a caer pronto va a caer y todavía va de una manera lenta controlada que no es a lo bestia que no es aunque claro esa interferometría tienen que causar efecto por toda esta parte por donde está entrando porque tenemos que tener en cuenta que es un empujón de frecuencia que eso tiene lo vamos a notar vamos luego por aquí abajo veía el borde final es donde está chocando se podría decir y luego lo voy a arrimar mira la interferometría está luego lo voy a arrimar por aquí para verlo para ver todas las interferometrías que se crean en la con los aparatos que tenemos en casa con lo que tienen ellos en los radares con lo que tienen por por los cables de la luz por las ondas que emiten a lo mejor los cables de la luz vamos a ver onda no un intercambio de iones de envían iones positivos me entiende bueno vamos a darle no lo voy a liar más vamos a darle mira veis como va entrando de una manera tranquila ahí va a venir otra ola ahí viene otro por aquí veis este venía ayer por aquí arriba y hoy y ahora va a entrar por aquí esta tarde me arrimo me acerco un poco mira veis son estáticas están quietas porque porque van emitidas desde aquí desde la tierra que no vienen sino que van emitidas desde la tierra desde tierra que no vienen aquí en hecho no lo sé si son los 5g o los 4g o su puta madre pero mirar como han barrio esto de aquí como ha barrio esto de aquí veis es la especie de círculo de medio círculo veis se entra es como si se engordase y se uniesen un poco pero van metido como en una especie de burbuja veis si es que se ve hasta el borde aquí y aquí veis como cuando va a chocar con tierra se frena con los acumulando lo que viene de aquí se va acumulando y entra destrozado y luego ya tiene todas las interferometrias esta ponemos esto que aquí se ve este de aquí los hilos de aquí abajo más este de aquí la mira este también pero que tampoco eche de por aquí de bilbao este no se ve que se pegaba a trallazo fuerte si mira aquí está pegado este en aumenta mira como ha desaparecido eso o es porque ha llegado al final de las imágenes pero de no antes de llegar al final de las imágenes ha desaparecido lo ponemos así y ya corto pues eso ahí vamos a dejar aquí veía aquí la interferometría está y aparatos que hay aquí que son los que emiten esa frecuencia y si nos fijamos pues puede ser que a lo mejor este sea el grosor de más potencia porque cuando va a entrar aquí ellos lo que no quiere que entre humedad aquí buena buena humedad que puede hacer llover entonces la barrera la tienen en los bordes de de los continentes a ver que estoy mirando porque esta gente no están haciendo mucho ahora mismo los de aquí esto y esto pero si os fijáis tienen como una especie de conexión entre la la isla más las maldivas ahora no me acuerdo yo ahora yo sé que es de portugas pero entre esto y y lo otro ya no me acuerdo vaya cabecita que tengo dios mío hay que tienen como una especie de conexión imaginaros la imagen de de dos imanes entendéis las imágenes de dos imanes uno con el otro para poder comprender más o menos esto de aquí una especie de conexión entonces ya sin pueden hacer virguería porque ya al manejar sin el electromagnetismo este de la tierra pues pueden hacer virguería lo invierten a la escala lo hacen virguería a ver quería yo digo que la escala es lo contrario de del magnetismo bueno del electromagnetismo es como otra parte me entendéis por eso digo que lo pasan del electromagnetismo a la escala o viceversa de la escala al electromagnetismo digo yo porque si lo hacen para una parte lo pueden hacer para la otra parte eso está marcado es porque casi todos los experimentos que se hacen son con electromagnetismo con altas frecuencias como me entendéis entonces es lo que utilizan es lo que utilizan para modificar el clima porque la escala y el electromagnetismo pues es como el aiter por ejemplo no lo sé que parece en tontería pero es lo que voy deduciendo así con una cabeza no muy pensante pensante pero no muy inteligente una isla otra isla y en medio se forman estas cosas sin extrañas ahora mismo no están pegando para acá porque está pegando esto de aquí de arriba digo yo pero otras veces pega además esto está mejor aunque está haciendo un poco raro si aquí viene la otra ola a la otra ola veis ahí ahí nos van a tirar otra vez agua veis como ayer lo mismo están repitiendo para arriba y desde aquí arriba para abajo pero ya tienen una desde aquí esto mira por shock a esto shock a esto shock a aquí viene de aquí arriba el ataque este hecho ataque o no sé lo que será pero vamos modificados que modifique el clima un cabronazo de los gordos adentro simple dios mío y que y que todavía haya gente que creen que los anticiclones y demás todavía son normales como base normal lo normal en la naturaleza son los 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 giros no las líneas rectas y es que aquí hace una esquina y aquí recto si se curva claro que se curva por supuesto porque aquí choca digo yo que será por eso con la frecuencia vaya y lo dejo ahí